hola chavales y chavalas bienvenidos a un nuevo vídeo y estoy en villanonga me preguntaréis pero qué hace juan carlos en villalonga porque lucas va a jugar un partido hoy aquí de que he pensado ya que la otra ocasión en cosentena no pude tener la ocasión pues pensé pensé ya que estoy en villanonga pues visitó villalonga no mostraré algunas cosas que mostraré ya sabéis lo que hago siempre en mis blogs nuestra iglesia y algunos encantos más del pueblo y también va a servir pues de previa para lo que me espera porque después porque en unas semanas tendréis el bioloja pedreguer pero mientras tanto hoy nos toca villalonga ya sabéis darle like suscribiros si no lo estáis y empezamos ya con el vídeo 10 go madre mía empezamos con esta preciosidad muy diseño está como antiguo o así me gusta me gusta está bien buena manera para empezar el bioloja que con esto ala y foto para miniatura ya echaba de menos esto tipo de vídeos echaba ya de menos la verdad es que guau de esta musa ves ha pasado muchas cosas nos toca nos va a tocar aquí ya que es muy pero muy largos exactamente muy largos esté haciendo palmas la verdad es algo ese haciendo palmas es verdad mucha calor pero aquí estamos aquí estoy con la calor desafiando todo lo que sea en cruza nos vemos en un corte perdón por el corte estamos en una travesía pero prevista para el camino si no tengo que hacer me voy acercando a mi destino no no la chavala está sentada si no ni a esto tampoco es la iglesia como ya he dicho antes hay juan carlos primas muy mal y lo sé lo sabéis muy bien bueno pues en un corte vamos a mostrar la iglesia nos vemos enseguida mira esta fuente papu jajaja en la llosa debería haber un fuente así eh o por lo menos a lograrlo de la llosa como está este por lo menos por lo menos por lo menos por lo menos te dejo el encargo eh el de la plaza mayor el de la plaza mayor y que sea como esta o por lo en el al lado del ayuntamiento igual que el de vialonga eh te lo encargo eh el país te lo encargo y bueno chicos hemos llegado al ayuntamiento digo al ayuntamiento no porque los que tonterías están diciendo a la iglesia de vialonga de ese vialonga la entrada está muy chula eh la entrada está muy chula eh ups por ahí tío menos mal no se ha caído del todo capilla virgen de la fuente capilla de la virgen de la fuente no se la de la fuente que vivo hace un momento pero en sí pero en sí está bien el estilo pero en fin mi propósito ya está cumplido y ahora que sigo un poco más aunque no estoy en la zona porque no seguimos con ustedes con ustedes las vistas de vialonga buenas vistas y creo que ahí se ve ador y palma de gandilla palma palma de gandilla lo siento por decir estoy muy cansado como estáis viendo es larguísimo es muy alto ahora mismo hace una calor que no puedo permitir estar viva pero vamos a seguir un poco más vamos para que veáis a este gordito sufrir nos vemos enseguida en fin la última parada va a ser Saint Llorens ese que estáis viendo aquí con una campana incluida Saint Llorens será un santo un patrón de vialonga ¿no? vialonga supongo o el patrón de la calle y ya está bueno voy a ir ya volviendo me he desviado más de la zona lo siento lo he visto y nada en un momento antes de dar paso a Lucas y compañía por esta despedida nos vemos enseguida bueno chicos voy a dejar bueno termina el paseo por vialonga vamos ahora al fútbol a los balconazos a los toques a las faltas y demás doy paso a Lucas y compañía que se enfrentan contra el equipo local de vialonga como siempre hablaré al descanso así que mientras tanto me despido por unos minutos nos vemos en unos minutos o en como indicio de vídeo en un país así que nos vemos a la vuelta un box-in un box-hi ¡Lupa, línea, barrera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostio! ¡Hostio! Sí, es... ¡A los at! ¡A los Alfredo! ¡Está afuando Alfredo, eh! ¡Miguel! 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 ¡Madre mía! ¡Miguel, locos ahí! ¡Un boxe! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Un boxe! ¡Vamos! ¡Un boxe! ¡No se sabe! ¡Para, Lula! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego de juego! ¡Fuego de juego para Villalonga! ¡Vamos! Bueno, pues el equipo de Lucas pues... bueno el tipo de lucas de hoy pero un producto si en empate más o menos viene con el partido ya había empezado así que no me he pedido el inicio de más pero bueno empate de aumento así que vamos a ver la segunda parte tuvimos ocasiones veremos en la segunda parte si conseguiremos marcar al menos un gol en esa portería que estoy viendo ahora de momento empate hemos tenido ocasiones pero entre los fuegos de fuego y la gravedad del portero no puedo negar que el portero de Villalonga no puedo negar que el portero de Villalonga tenga una es un buen gran portero está parando ha parado todas en posición de uno contra uno frente a frente ha conseguido bloquearlas todas y podemos haber marcado hace unos minutos pero el árbitro pues fue de juego posición antirapientaria en fin vamos con la segunda parte y nada nos vemos en los minutos bueno seguimos y nada qué mala hobby 0-2 2-0 Lucas estas siguen muy flojos últimamente no es un marco no es un marco no es un marco Madre mía, el árbol igual que perca el olímpico, está más que el árbol. Se acabó el partido y hemos perdido, 2 a 0, o 3 a 0, no sé, no me acuerdo mucho. Como estoy viendo, se iba a ser un poco más de aquí, pero no voy a grabar más a partir de aquí. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo, dale like, suscribíos si no estáis aún, y eso, que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chavales y chavalas. Adiós Ubocchi ¡Suscríbete al canal!